¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma y bienvenidos a este unboxing de un juguete padrísimo que tengo aquí para todos ustedes. Esto es de la línea nueva de Bandai que bueno pues están trayendo cosas muy innovadoras. Como ustedes saben yo tengo una colección de yoyos por ahí en mi casa y he estado buscando y buscando y buscando y cada que sale un yoyo que me encuentro un yoyo nuevo pues me lo agencio para guardarlo y bueno pues no podía quedarme con las ganas de ver estos yoyos porque esto es un yoyo que trae nuestros amigos de Bandai que se llama Hyper Cluster. ¿Cuál es la ventaja o la diferencia de este yoyo a un yoyo normal? Pues realmente son muchas, les voy a enseñar aquí atrás. Esto que está aquí es una piel, es un skin pack, algo que se pone encima pero como pueden ver aquí arriba tiene algunas cositas que son la velocidad con la que se puede jugar un yoyo, también por ahí está la estamina que es el poder que tiene, tiene la estabilidad, por ahí tiene el control, tiene el peso. Tú puedes hacer que este yoyo se acomode a como tú quieres que sea el yoyo. Eso es algo bien padre porque dentro de mi colección tengo algunos yoyos que son de madera y son pesados, otros son de plástico y no pesan, etcétera. Este tiene la ventaja que tú compras el yoyo general que es un yoyo que trae todas sus piezas y después le vas añadiendo cositas para hacerlo como más a ti te guste. Este como ustedes pueden ver aquí tiene como un zombie ahí en la tapita. Este tiene una calavera también como bien mexicana, mira, ¿ya viste? Tiene esta calaverita, se ve bien chidísimo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a abrir primero el yoyo porque este además tiene la peculiaridad de que tú lo tienes que armar, trae varias piezas y trae la parte central que es donde todo ajusta. Entonces vamos a abrir este primero y después le intentamos con el skin, ¿va? Porque además son diferentes. Antes de abrirlos les voy a enseñar. Los niveles, por ejemplo, de velocidad, de estamina, del número de vueltas, del peso y del control son diferentes. El skin pack, que es este que está aquí, tiene menos de todo. Entonces este es como para que hagas tu yoyo un poco más principiante y ya luego cuando ya le sepas como, no sé, a lo mejor un campeón de yoyos, entonces ya puedes cambiar a este. Entonces vamos a abrir este. Vamos a ver, tiene aquí, ¿dónde está? Acá está la herramienta unboxeadora. Vamos a abrir. Esto tiene un diurex en la parte de atrás, entonces vamos a tratar de no romperlo. Siempre he querido romperlo, de hecho. Siempre he querido romper las cajas, pero mi sentido del coleccionista no me deja hacer eso tan fácilmente. Bien, amigos, pues ya después de un buen rato de estar investigando y siguiendo instrucciones y demás, ya pudimos armar el yoyo. Este que está aquí es el yoyo como viene en el paquete completo, ¿sale? Esto es lo que viene así, viene el yoyo con todo lo de adentro y una cuerda. Y en el skin pack, que es el otro, ya vienen estas piececitas que son las que se intercambian y también trae una cuerda más por si necesitas, porque luego es como complejo andar buscando muchas cuerdas y demás. La diferencia de estos es algo bien padre. Este es un yoyo regular, como lo pueden ver, es un yoyo pues normal de la forma tradicional, pero el skin pack que traíamos aquí convierte el yoyo en un yoyo estilo mariposa, que eso también es algo bastante interesante porque si no te gusta a ti el yoyo tradicional, te gusta más este yoyo, pues puedes cambiarle el skin y todo. Para cambiar estas piezas, hay que presionar esta chunchita de aquí y girar y sale completo, ¿sale? Entonces, ya una vez que está así, vuelves a poner la pieza que sigue, lo presionas y lo giras y se fija, ya no sale. Entonces, es algo que los niños pueden hacer muy fácilmente si ustedes quieren que sus hijos jueguen a esto, es algo bastante padre que hacer. Ahora, voy a intentar, intentar, quiero que quede muy claro que lo intentaré, porque esto trae un sistema en el centro que les voy a enseñar aquí. Este sistema que está aquí está diseñado para que el yoyo se mantenga girando el mayor tiempo posible. Entonces, estamos acostumbrados a que cuando queremos jugar yoyo, lo que hacemos es lanzar el yoyo, jalar la mano y el yoyo sube. Estos no hacen eso. Estos te permiten que puedas hacer trucos durante mucho más tiempo, porque se mantiene girando el yoyo, lo cual hace un poco más complejo poderlo subir. Tienes que tener como más callo. Entonces, vamos a intentar hacer algo, porque realmente yo no sé hacer muchas cosas con el yoyo. Van a decir, ¿y para qué coleccionas yoyos? Pues porque me gusta nada más realmente. Eso demuestra que se puede coleccionar cualquier cosa, aunque no tengas ni idea a veces de qué coleccionas o cómo se juega. Entonces, pues vamos a ver con este yoyo. Mira, si subió ahora. Ahí, mira. Ahí ya no sube, aunque lo jales, porque se mantiene girando la parte del centro. El tiempo que te deja hacerlo es mucho tiempo. O sea, es demasiado tiempo para que tú puedas hacer trucos. Entonces, vamos a tratar de hacer, aunque sea el columpio, mano. Si no me va a decir, ni Honma ni sabe hacer el columpio siquiera, y tiene cinco yoyos en su colección. Ay, ajá. Vamos a ver. ¿Cómo suena la cuerda? Ahí está. Sí se puede, nomás hay que intentarle. Ahí, mira, si subió. Salió. Pues ahí está el yoyo. Me gustaría hacer más cosas, pero bueno, aquí estamos en un espacio cerrado y realmente no quiero romper nada, ni me quiero endrogar con nada. Pero ahí está. Esto es Hypercluster de nuestros amigos de Bandai para que ustedes lo busquen, lo consigan y lo coleccionen como nosotros. Así es que, pues muchísimas gracias por habernos visto. Nos vemos en la próxima en esto que es unboxing de juegos, juguetes y coleccionables. Adiós. Gracias.